Mira, mira, voy a comenzar ahorita la crita porque yo si soy sincero Voy a comenzar en esta vaina de primero, porque mi hijo que es verdadero ¿Sabe cómo comienzo yo? Porque usted es un ñero Usted es un ñero, entiende que tengo el estilo, en Rima está improvisada Me quiere ganar muchacho, en Rima tú no eres rapero, maldito eres el jurado Esto es una batalla regalada, una batalla relajada Porque el comenzaste tú, voy a demostrar que tengo demasiada actitud Esto es una batalla relajada, no hay nada, pero este gordo rapea más que tú Rapea más que tú, yo no sé lo que te pasa Gordo coño, tu madre no te quieren en tu casa Porque tú eres un zorrillo que se llegó pa' la plaza Pa' inscribirse en una batalla y te di fue una guasaza ¿Viste? Una guasaza, este es un maldito que no lo conocen en su casa Este es tan ñero, verdadero, que es tan podrido que ni su mamá lo abraza Este es un maldito, es un maldito sencillo Ya lo aclaro que rimando yo siempre tu niño, nunca tú me ganarás Se juro que yo no me iré en casquillo Y tú eres maldito que nada más tienes colmillo Tú no la tienes colmillo, este es verdadero, tú eres marico Yo soy el sincero, está claro que este es mi nombre Este es el marico independiente de los dientes de los hombres Conmigo no confita Este es de la tirada en la plaza y que es una lacrita Tú no tienes puras letras escritas Este es el gordo que a tu jeba siempre excita Yo, 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 tú me quieres ganar a mí Tú no eres un en sí, te hablo claro que en el estri yo siempre a ti te partí Tú me quieres ganar, no, eso no es así Si tu jeba todo en las noches yo le chupo el clictorín A ver el clictorín Tú eres marico por el culo, te gusta que te den pipí, eso es así Está claro que este es mi cara, este es el marico el que le da el culo a todo el mundo A la plaza Me ganas, tú no tienes contenido, yo estoy colbido Entiendes que con rimas te tengo aturdito Entiendes esta filosofía, algarabías, dices grosería No puedes contra mi freestyle fluido Contra mi freestyle gruido Yo tengo el estilo y tú no puedes conmigo Yo te lo amigo, te lo digo a ti de frente No te vuelvas loco, con cuñazo, te tumbo los dientes Te tumbo los dientes, te tumbo los dientes Te hablo claro que rimando me chupas el pene Que yo rima siempre en la cara, te lo digo de frente Con esto no te tumbo los dientes, manito, porque tú no tienes Yo sí tengo dientes Y hablan de frío, de muerto, ser muy independiente Soy inteligente, soy coherente Y te voy a coger ahorita con mi delante De este poco de gente De este poco de gente Pero yo estoy comprendiendo Entiendes que tengo un estilo Cuarenta, rimado, yo soy un tupendo A este gordo lo llaman Para jugar en un canto En vez de ir corriendo El gordo va ¿Estás tomando tiempo? Ay, está claro que estoy improvisando Del camino a la rienda y vas rodando Está claro que yo estoy lacrando Está claro que en cosas de gijón Yo te voy ganando Yo te voy ganando Yo te voy ganando Pero tú no me ganas porque tú eres inferior Entiendes que sigo lanzando la rima Yo voy expresando Te hablo claro que te gano Los puntos están a mi favor Los puntos están a tu favor Si tú eres un ñero Te voy a bla Porque yo sí soy rapero Verdadero Yo soy superior Este es marico Y nació porque su mamá No se vive el postil